La animación de Jujutsu Kaisen nos ha dejado ver que es el proyecto principal de mapa, me he encontrado este hilo en X o Twitter, por lo tanto te recomiendo que vayas a checarlo y también doy los créditos, si quieres ayudar a los creadores de contenido pues dale el me gusta y también guarda las publicaciones como esta que es genial, en este caso todos los créditos para Daily Anime Content por este hilo que vamos a ver acerca de la animación de Jujutsu Kaisen, así es pibe Hay referencias desde Shingeki no Kyojin pasando por Bleach, lo cual me ha llamado sumamente la atención, sin duda la animación de Jujutsu es material de estudio porque como te mencioné, Estudio Mapa lo tiene como prioridad, desde el 2020 están desarrollando esta historia y tiene muchísimas referencias sobre todo a Bleach, yo le encontré al ver este post bastante importancia a esta historia de la Shonen Jump Ambas son del mismo sello editorial, Bleach estuvo pausada por un buen tiempo así que es muy curioso como se han inspirado para hacer la animación en lo hecho por Pierrot hace bastantes años, Estudio Pierrot era super importante porque tenía Bleach y tenía Naruto, pues le han rendido homenaje de esta manera que me ha parecido genial Entre otras grandes referencias tenemos a las de Jojos, recién descubrimos que Sendai de donde es Hirohiko Araki es referenciada en la historia de Jeje Agutami siendo el lugar de origen de Yuta y también de Yuji, así que hay referencias chistosas e importantes a este sitio Pero Sendai me parece que lo une de manera precisa, ahora la que más me llama la atención es esta hacia Devilman cuando Satoru utiliza el vacío infinito y transcurre la información de 6 meses al pasar en la gente con Devilman, Devilman es el primer protagonista en fusionarse con algo no humano Otra referencia importante a Pierrot y a este episodio que ha llamado la atención el 177 de Naruto que tienes un video para ver hecho por mi Otra referencia que vuelve locos a los fanáticos es la de Hunter x Hunter cuando Yuji utiliza el Black Flash contra Majito, sin duda es extraordinario y es que la animación de Hunter igual es de primerísimo nivel hecha por Madhouse, un estudio que ha desaparecido Otra de las referencias que me llamaron la atención y por las cuales me animé a leer el manga fue por la segunda temporada de Jojutsu y lo visto con Mechamaru Todas las referencias a Neon Genesis Evangelion Pero en este post descubrí que no solo Evangelion es referenciado a través de Mechamaru, el cual es un personaje que adora jeje, sino también otra obra hecha por el mismo estudio Gainax Así es, Hideaki Anu se encargó de crear Tengen Toppa Guren Lagan La animación de Gainax para este proyecto con mechas y robots es sin duda un deleite que volvió a Otakus a muchos que conocíamos en internet por ahí el 2006 al 2008 Así que Guren Lagan es una obra súper importante y yo creo que esas referencias no las había visto porque tiene años que no veía a Guren Lagan Así que estoy descubriendo muchos animes para volver a visitar, así que espero tú también descubras estos títulos Hay referencias también un poco más amables al cine japonés Hemos visto con openings como el de Chansoman, el pibe motosierra, que hay un enfoque más cinematográfico al momento de hacer anime Al menos Mappa le está dando este ojo o lente como si se tratase de una película intentando imitar esos movimientos A las series de Monogatari también se le une esta referencia a la batalla de Yuji contra Chozo para aprender el dominio de sangre De la misma forma una referencia también a otro sello de la Shonen Jump, otro anime que acaba de terminar y levantó mucha polémica Son las referencias a My Hero Academia Un anime con buena animación desarrollada por Estudio Bones Y finalmente una referencia a Majoraga de One Punch Man que cambió de estudio y que también tuvo mucha polémica detrás de esta segunda temporada En la cual se basaron para esta pelea de Majoraga que también levantó un montón de polémica Así que esas han sido todas las referencias de Jujutsu Kaisen vistas en este hilo Y pues te invito a que vayas a X a corroborarlas y también seguir a esta cuenta Así que nos vemos pronto y esta semana no hay capítulo del manga